Leslie Martínez, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, afirma que el sector ha tenido un decrecimiento por la falta de financiamiento y por la crisis económica que enfrenta el país. Bueno, datos de mucho avance en el comportamiento económico son difíciles de dar. A la fecha solo tenemos proyectos, en su mayoría, que son de financiamiento público. En el área privada, tanto la inversión extranjera como la nacional, es casi nula. Está paralizado, no está en condiciones normales. Tuvo su pico la construcción entre el 2015-16 y el 2017 ya empezó a fallar un poco o a bajar, a disminuir su crecimiento. Actualmente no estamos creciendo, estamos solo con obras públicas. Martínez alega que el desempleo en el sector de la construcción dobla los 22.000 de octubre del año 2018. Pues a octubre del año pasado, en el 2018, oficialmente el Banco Central dijo que había un desempleo en el sector privado, en el sector de la construcción, de 22.000 desempleados. Yo me atrevería a decir que ahorita es el doble. Leslie Martínez además agregó que la reforma tributaria y el Seguro Social ha obligado a las empresas constructoras a la informalidad. Pero el informal se ha crecido, se ha crecido muchísimo más por el problema de la reforma fiscal, que está dañándonos mucho, y el problema del INSS. Es decir que hay menos afiliados al... Claro, hay menos. Hay muchas empresas que se han visto obligadas a la informalidad. Si ya antes de abril ya teníamos informalidad, con esto ha crecido mucho más la informalidad. Noticias 12, Teresa Reyes.